¿Qué es la Vigilia Pascual? El capítulo 1, del primer libro de nuestra Biblia. Y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Y así entonces continúa toda la creación, queridos amigos. Ese Ñandéina en este sábado de gloria, en este sábado en que estamos del silencio resurgiendo nuevamente. Una nueva creación. ¿Qué es la Vigilia Pascual? Bueno, justamente con la narración de la creación. Quiere decir que Ñandéa lleva ya huero hua tarire. Imagínense, desde el miércoles de ceniza, los 40 días, más el trigo pascual. Hoy con esta explosión. Nueva creación. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz existió. Y esa es la nueva creación. Imagen y semejanza de Dios. Inteligente. Libre. Fuerza de voluntad y capacidad de amar. La humillaje del corón. La humillaje del corón. Solamente seguir esa voz y esa moción del Espíritu del Señor que vive en nuestro corazón. Y ayer le dé que nos vea. Y que sea tiempo de gracia, tiempo de resurrección. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.